¿Aló? ¿Casa de la familia Maldini? Sí, sí, justo está acá. ¿De parte de quién? Eh, un momento. Señor Francesca, la llaman de la comisaría. ¿De la comisaría? ¿Aló? Sí, señor comisario. Soy yo. ¿Que mi ex mayordomo qué? Peter. Frida, qué bueno que viniste. ¿Pero cómo no iba a venir? ¿Qué pasó? Una tontería. Mira, no te preocupes, yo voy a llamar a mi abogado. No sé, me da pena verte aquí, así. Ay, mi pobre Peter. ¿Estás bien? ¿Cómo no voy a estarlo si me estás mirando? Romántico, esto en los momentos más difíciles. Frida, tú despiertas en mí sentimientos inexplicables. Van pasando los años y solo quiero ser feliz Como cuando yo te vi Sabía que tú eras para mí Sabía que tú eras para mí ¿Por qué no me dijo que mi mayordomo tenía visita? La culpa fue suya. Llegó y pasó de frente. No me dejó explicarle nada. ¿Qué fue lo que pasó? El detenido golpeó deliberadamente al señor Alonso Romero en la puerta de su casa. Bien hecho. ¿Perdón? ¿Puedo saber cuál fue la razón? Salvaguardar la honra de una dama. Los caballeros no han querido dar el nombre de la agraviada. Bueno, disculpe por haberle hecho venir. No sabía que el detenido ya no trabajaba para usted. No se preocupe. Mira, no quiero que estés ni un segundo más en este lugar tan horrible. ¿Qué vas a hacer? Bueno, voy a hablar con mi abogado. Pero antes necesito saber exactamente qué fue lo que pasó. Le metí un puñetazo a Alonso Romero. ¿Que tú qué? Es que a ese miserable le faltó respeto a Madan y yo... Déjame ver si estoy entendiendo. ¿Le diste un golpe a Alonso Romero por defender a Francesca Maldini? Sí. ¿Y yo que estaba pensando en buscarte un abogado? No lo tomes a mal, Frida. Por mí puedes pudrirte en la cárcel. Pero... ¡Policía! Abra la celda, por favor. Pero, Frida, no es lo que estás pensando, Frida. Por favor, Frida. Frida, por favor. ¡Regresa! ¡Frida! Frida, por favor. Tengo que hacer algo por Peter. Aunque a estas horas Frida debe haberle conseguido un buen abogado. Igual tengo que hacer algo por él. Alonso, soy Francesca Maldini. ¿Y ahora cómo hago para salir de aquí? Voy a tener que llamar a Manolo. No quería preocuparlo, pero... Está en libertad. ¿Qué? El señor Romero retiró la denuncia que pesaba sobre usted. Pero eso es imposible. Es usted un hombre con suerte, ¿eh? Y sabe muy bien por qué se lo digo. Metiche. ¿Pero qué tiene el que no tenga yo? Frida. ¿Quién te sacó de la cárcel? ¿Tu madame? El señor Romero retiró la denuncia. Bueno, bien por ti. Espero que no te molestes. Yo solo hice lo que tenía que hacer. Aquí te traje estos crotos. Mira, llévale esos crotos a la vieja bruja de tu madame. Te lo traigo con todo corazón. No seas rencorosa. Mira, Peter, olvídate de mí. Esfúmate. ¡Desaparece! ¿Pero qué? ¡Desaparece! Está bien, está bien, está bien. Me voy. Espero que algún día sepas comprenderme. Eso nunca va a pasar. Te lo aseguro. Doctor Cross. ¿Qué tienes contra mi familia, Lucho González? ¿Contra su familia? Míralo con tus propios ojos. ¿Qué hace su hijo molestando a mi Shirley? Es tu hija la que está molestando al mío. ¿Qué habla de mi Shirley, ya? Su hija está molestando a mi Santi. Cuidadito con lo que hablas. Soy Pablo Mármola. Yo por mis hijos mato. Primero tu hijo golpea al mío. Luego tu hija lo acosa. ¿Qué tienen contra mi familia? ¡Ay, mañoso! ¡Suelta a mi hija! Shirley, sube. Tenemos que hablar. ¿Cuánto quieren por dejar en paz a mi hijo? ¿Qué cosa? Mami, papi, soy Gris. Shirley. ¿Tú estás enamorada con el hijo del Cross? ¿Sí? ¿Es mi enamorada? Ya. ¿Son enamorados? Listo. Me opongo rotundamente a esa relación. ¿Ya oíste al doctor Cross, hija? Él se opone rotundamente... ¡Qué doctrina, ocho cuartos, por favor! Ellos están enamorados. Son cosa de ellos. Y punto. Pero, Renita... Pero nada, pero nada. Yo no pienso intervenir en las cuestiones sentimentales de mis hijos. Gracias, mami. Lucho, conversa con tu señora porque... ¿Qué vas a decir? ¿Ah? Que tu hijo es sagrado. ¿Qué cosa? Por favor. Ellos están enamorados. Cosas de ellos. Punto. Gracias, mami. Esto no se va a quedar así, Lucho González. Gracias. ¡Chao, Santi! ¡Chao, guapa! ¿Ese muchacho no estaba con la ex de tu hermano? Estaba, papi. ¿Y desde cuándo son enamorados? Más o menos así casi... Una hora. Cuéntamelo todo y exagera. Otro problema más con Ronald Cross. ¡Suscríbete al canal!